Bienvenida, bienvenido otra semana más a Growth, el podcast de Product Hackers. Yo soy Corti y esta semana tengo conmigo a Daniel Espejo, Country Manager para España de Klarna, la startup sueca que ha inspirado a multitud de otras startups en el ámbito del Buy Now, Buy Later y otros servicios fintech cercanos. La verdad que ha revolucionado todo este sector. Bienvenido, Daniel. Buenos días, Corti. Oye, encantado de estar aquí. Muchas gracias por la invitación y nada, un placer estar un ratito contigo. Lo mismo digo, tenía muchas ganas. Estáis en todos los lados, tío. O sea, os he visto hasta, me acuerdo alguna vez en Madrid, que ahora yo estoy en Alicante, porque cuando está en Madrid hasta carteleras enormes, cerca de Atocha. Sé que en Barcelona también habéis puesto publicidad con una colaboración que hicisteis con Trading. Es decir, habéis revolucionado mucho. Vamos a hablar mucho de toda esta revolución que habéis traído, los pagos al e-commerce. Pero quería empezar con algo un poco más personal. En tu LinkedIn tienes como un moto que dices, la espacialización es para los insectos, ¿no? De Heilen, que es una autodeciencia afición que me mola mucho. Oye, ¿qué te inspira esta frase? ¿Por qué? ¿Por qué lo tienes? Bueno, es un mantra que llevo yo por bandera en la vida. Y creo que cada vez más en un mundo donde hay, que cambia más y más rápido, en el que hay más y más oportunidades para innovar, nuevas tecnologías, etcétera. Creo que la gente que aporta más valor es la gente que tiene una visión un poquito más holística, ¿no? Fíjate que si llevo esto por bandera, que acabo de tener un hijo hace dos meses y le he llamado Leonardo. Por DiCaprio yo, ¿no? Por Da Vinci. Que es como el máximo exponente de esto, ¿no? Y bueno, yo a lo largo de mi carrera pues he pasado por distintos puestos, ¿no? Yo era ingeniero al principio, luego hacía producto, algo más, bueno, country manager, ¿no? Que es un puesto sobre todo de negocio y te vas dando cuenta que el poder encontrar puntos de vista distintos es lo que te hace realmente pues traer una perspectiva nueva y que aporta mucho valor, ¿no? Y bueno, esta es la razón por la que tengo ese moto y soy mega fan de todos los generalistas. Mola el nombre de Leonardo, la verdad que está muy bien tirado y mola esa intrahistoria. Porque claro, luego al final vamos a profundizar y quiero entrar en tu carrera profesional, pero tú ya desde el punto de vista de country manager, ¿te encuentras mucho este tipo de perfiles? Es decir, ¿o los buscas mucho o buscas más especialistas? La verdad es que a mí me gusta mucho más la gente generalista, pero sí que es cierto que son los perfiles más raros. O sea, hay poca gente que haya tocado muchos palos, pero al final es la gente que aporta más valor. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros ahora hemos estado contratando a mucha, mucha gente en España. Yo he estado todo con el foco puesto en todos los puestos de, nosotros tenemos unos equipos que se llaman Partner Success Teams, ¿no? Que son equipos que ayudan a las marcas a crecer, ¿no? Entonces son equipos multidisciplinares. La típica composición de estos equipos es tener a 3, 4 personas de business development, una persona de marketing, un solutions engineer, que es la persona que se encarga de diseñar soluciones que salgan un poco de la norma, de lo que Klarna normalmente ofrece. Tenemos un delivery manager que se encarga de las integraciones. Tenemos un analista de datos. Entonces es un equipo que, como puedes ver, hay muchos perfiles distintos. Y hace unos años, cuando contratábamos a la gente de business development, que era un equipo todo business development, no eran multidisciplinares, ¿no? Contratábamos a gente, sobre todo, que venía del mundo de fintech, que venía del mundo de pagos, que conociese bien el ecosistema, ¿no? Que supiese bien cómo funciona una tarjeta, etcétera. Y nos hemos dado cuenta de que es un perfil interesante la gente que ya tiene una cierta experiencia en ventas y así, pero lo más interesante es que estas personas se hayan trabajado en marcas antes, que es una cosa tan evidente que casi duele admitirlo a lo largo de los años, ¿no? Pero ahora lo que buscamos es gente que haya, que tenga experiencia comercial, pero, oye, que haya trabajado en un e-commerce, que haya trabajado en logística, que sepa cómo se hace una campaña de marketing para atraer usuarios a una página web de un e-commerce, etcétera, ¿no? Y buscamos gente, pues eso, un poquito más polivalente, pero que tenga las dos vertientes, ¿no? La parte un poquito más comercial, pero la parte también de que entienda las marcas. Qué buen punto lo dices tú, qué obvio, y todos hemos pasado por ahí, ¿no? Y buscas a alguien comercial, pero es muy importante que entienda la problemática del cliente para poderse poner su piel y ofrecerle algo que realmente le encaje, ¿no? Venderle tu rollo y ya está. Exactamente, exactamente. Y yo te digo, si miras a nuestros equipos, hay pues uno que viene de Adidas, otro que viene de Asos, otro que viene de Zara, otro que viene de, ya sí, de Nike, ¿no? Y hay muy poca gente que venga, pues eso, de Visa, de Mastercard, de bancos y así. Es una cosa que es curiosa. Mola, mola y buen aprendizaje. Me voy a remontar a, también por si alguien nos está escuchando, habéis hecho mucho ruido y yo estoy seguro que mucha de la gente nos escucha, al menos toda la gente más ámbito de e-commerce os conoce, pero por si alguien anda despistado, ¿qué es Klarna y qué problema soluciona? Pues, a mí me gusta contarlo con una analogía que es cómo surgió Klarna, ¿no? Que, bueno, es una empresa sueca. Hay mucha gente que cree que somos una startup, pero ya en 2005 ya estábamos por ahí, o sea que ya tenemos unos añitos. Y, bueno, y luego somos la segunda fintech privada más grande del mundo y la más grande de Europa, con un valuation de 45,6 billions americanos, ¿no? O sea, 45.600 millones de dólares, que es una barbaridad. Pero lo que, a mí me gusta contar el problema que solucionaba al principio, ¿no? Y si te remontas a 2005, el e-commerce era un sitio donde la mayoría de la gente no se sentía segura, ¿no? Entonces, la gente no confiaba en que, oye, me meto en esta página o me meto aquí mi tarjeta y luego a ver si me mandan algo o si me roban la tarjeta o qué pasa, ¿no? Y en Klarna, el problema que solucionamos es un problema si lo piensas que es muy obvio. Tú vas a una tienda, ¿no? Llegas a, no sé, a Zara, por seguir con el ejemplo, y te pruebas una chaqueta en Zara. Tú no llegas, das 100 euros a la persona que está en el mostrador y dices, oye, déjame que quiero probar si esta chaqueta me gusta, ¿no? Eso es una cosa irreal, total, sería rarísimo, ¿no? ¿Por qué en e-commerce sí? Porque si lo piensas en e-commerce es así, pagarlo 100 euros y luego te llega la chaqueta a casa, te la pruebas y luego ves lo que haces, ¿no? Entonces, el primer producto que lanzó Klarna es el producto que llamamos Pay Later, que lo que consiste es, le doy, encuentro el producto que me gusta en la página web, lo añado a la cesta, le doy a pagar con Klarna y no pago nada. Ahora me llega el producto a mi casa, lo pruebo y que me gusta, lo pago. Que no me gusta porque no me queda bien, porque el color no es el que es, porque la talla no me... Lo que sea, lo devuelvo y nunca lo pagué. Entonces, al usuario le das la tranquilidad de decir, oye, Klarna está en medio. Por una parte, vamos a tener cuidado de que el merchant o la marca no te engañe, no te manda algo raro y si te lo manda, pues te vamos a proteger. Y por otro, te vamos a dar la facilidad de eso, de que nunca pagas algo hasta que no estés contento con ello. Y a la marca, al final, como los usuarios están más cómodos, pues venden más. Además, les pagamos instantáneamente, ¿no? A la marca le pagamos en el minuto uno en que la persona finaliza el pago en el e-commerce, le pagamos, independientemente de cuándo nos pague el usuario, ¿no? Entonces, nos pusimos ahí un poco en medio y de ahí surge Klarna y todo el modelo de Buy Now Pay Later, que somos los pioneros. Y, bueno, y de ahí ya hemos evolucionado a muchos otros medios de pago, ¿no? Por ejemplo, ahora en España, pues puedes ir a, por poner otra marca, pues puedes ir a Adidas, ¿no? Te compras unas zapatillas y las puedes pagar en tres plazos sin intereses. Que esto es, pues las zapatillas cuestan 90 euros, pues hoy pagas 30 euros y le da la compra. 30 días más tarde pagas otros 30 euros y 30 días más tarde los otros 30 euros que te faltan, ¿no? Y, de nuevo, a la marca le pagamos en el día uno y ya está. Y le quitamos el riesgo de fraude y todo. Entonces, bueno, esto es lo básico, ¿no? El rollo métodos de pago para e-commerce y así. Luego tenemos también soluciones para tienda física. O sea, que tú puedes ir, por ejemplo, a Scalpers aquí en España, a una tienda física y puedes pagar con los medios de pago de Klarna en la tienda física. Y desde hace unos años estamos sacándole mucho partido también a nuestra base de usuarios. Porque al final lo más valioso que tenemos en Klarna no es este modelo de Bain-Opelator, que ahora si das una pata o una piedra salen 4 o 5 Bain-Opelator nuevos, ¿no? Sino que lo que tenemos más valioso es que tenemos 150 millones de usuarios en todo el mundo y son usuarios súper fieles a la marca. Entonces, lo que estamos ayudando al resto de marcas es, oye, ¿cómo podemos ayudaros con esta red a llevaros consumidores a vuestros e-commerce, ¿no? Entonces, nos estamos convirtiendo en una especie de plataforma, red de marketing también y tenemos distintas soluciones de, pues eso, de afiliados, tenemos un producto que compite con el Comparison Shopping de Google, tenemos unos algoritmos que te ayudan a hacer publicaciones de productos y con AI te ponemos productos complementarios o te hacemos looks interesantes. Entonces, tenemos muchas cosas y al final todo enfocado a ayudar a las marcas para que, básicamente para que vendan más y para que tengan más usuarios, que es el objetivo de todas. Oye, qué chulo. La verdad que habéis creado un NeoQui sistema brutal y con un impacto muy fuerte, ¿no? Porque al final, creo, si no recuerdo mal, que en Suecia sois método de pago preferido ya. Es decir, más que Paypal, más que tarjetas, más que otros métodos. Comprasteis Sofort, que creo que en Alemania es método de pago dominante también. Es decir, el impacto de métodos de pago de Klarna en Europa es muy fuerte. Para una startup, pues bueno, yo lo he dicho tú, ya no sois una startup, pero bueno, que tampoco lleváis 50 años en el mercado, ¿no? Que al final la vida es relativamente corta. Sí, hay muchos países en los que Klarna es claramente el dominante, ¿no? Por seguir con el ejemplo que ponías de Suecia, en Suecia el 50% de las transacciones e-commerce pasan por Klarna, que es una barbaridad que no pasa en ningún otro mercado, ¿no? O sea, se usan mucho más que las tarjetas propias. En Alemania, por ejemplo, tenemos 45 millones de usuarios. Tú pones Klarna y Paypal en el mismo checkout y la gente elige más Klarna que Paypal, que es, bueno, Paypal es un gigante a nivel mundial, pero en muchos países de Europa, Klarna es incluso más grande. Y luego en los mercados más nuevos, pues como España, Francia, Italia, que los hemos lanzado todos hace aproximadamente 2 años, estamos creciendo muy, muy rápido. Tenemos ya en todos los mercados estos que te he dicho más de un millón de usuarios. En España tenemos casi un millón y medio. Y la gente está empezando a buscar el botoncito de Klarna en las marcas para pagar, ¿no? Y luego hemos hecho una cosa muy interesante, que desde la parte del producto es muy interesante. Y a mí me toca muy cerca porque yo empecé en Klarna trabajando en producto. Y, bueno, ahora luego te cuento un poquito más de ello porque estuve trabajando en un producto de tarjetas y tal. Pero una cosa que, bueno, que inventamos hace un par de años era que tenemos el problema de ese que te decía, ¿no? Que las marcas, o mejor dicho, los usuarios solo podían usar Klarna en las marcas que ya habían integrado Klarna, ¿no? Y una cosa que nos obsesionaba mucho hace unos, pues eso, 4 o 5 años era cómo crear ubicuidad, ¿no? O sea, cómo hacer que un usuario no pueda, no tenga que ir buscando en qué marcas puedo pagar, sino que pueda pagar en todos lados. Y una de las cosas que hicimos, que es muy chula y que os animo a que la probéis, es que si te bajas la app de Klarna como usuario, ahora mismo puedes ir a cualquier marca del mundo, siempre que acepte pagos con tarjeta y puedes pagar con Klarna. Es decir, corte, si tú mañana abres un e-commerce y te lo llevas a vender zapatillas y aceptas pagos con tarjeta, en tu e-commerce puedo ir yo a través de la app de Klarna y pagar con Klarna. Si un usuario va hoy a Amazon, puede comprar con Klarna. Y eso que nosotros no tenemos ningún acuerdo con Amazon, de hecho es curioso porque nuestro CEO nos ha prohibido trabajar con Amazon. Y lo que, y bueno, te digo Amazon, te digo el corte inglés, te digo cualquier página web, ¿no? Y es chula la tecnología porque lo que hacemos es que abrimos como un buscador web dentro de la app, entonces ahí puedes navegar a cualquier página web, ¿no? Y como estás en nuestro entorno y tenemos todos los datos tuyos como usuario, lo que hacemos es que te ayudamos a que vayas súper rápido por el checkout, ¿no? Como sabemos tu nombre, sabemos tu dirección, sabemos todo, pues te vamos ayudando a hacer pre-fill como el autofill de Google Chrome, pues igual por el checkout. Y cuando llegas al momento del pago, reconocemos dentro de tu cesta lo que vas a comprar, ¿no? Imagínate que te vas a comprar unas zapatillas de 120 euros. Pues decimos, hola Corti, sabemos que te vas a comprar una zapatilla de 120 euros. Si das aquí a un botón, puedes crear una tarjeta virtual de un uso que justamente va a tener 120 euros y que la vamos a inyectar al checkout de esta página para que la marca cobre. Entonces la marca va a cobrar en esta tarjeta y tú vas a pagar las zapatillas que has comprado en tres plazos sin intereses. Es brutal porque te da ubicuidad, ¿no? Y te permite también abrir la vía de crecimiento B2C, ¿no? O sea, nosotros hasta hace unos años estábamos limitados a crecer B2B, o sea, a activar nuevas marcas y crecer orgánicamente con ellas. Ahora cuando llegamos a un mercado podemos decir, oye, vamos a invertir en que la gente se descargue la app, en que la gente use la funcionalidad y esto nos permite crecer el número de usuarios de una forma brutal, ¿no? Y por darte un ejemplo, que a mí me gusta mucho siempre dar números para que la cosa sea tangible, en Estados Unidos, donde hemos conseguido ser varias veces la app de compras más descargada de toda la App Store y de la Play Store, estamos creciendo en un millón de usuarios cada mes, que es una brutalidad. Oye, qué bueno, qué bueno. Y me encanta el ejemplo, ¿no?, de cómo ser creativos para encontrar la solución, porque es verdad que uno de los problemas cuando te tienes que integrar a un e-commerce para dar servicio es, ostras, pues tengo que comenzar el e-commerce, tiene que haber una integración, hay un periodo de tiempo y el crecimiento está reducido a mi capacidad para traer e-commerce. Y de la otra forma, bueno, pues es un crecimiento brutal. Yo reconozco que yo una vez, pues me quería comprar, yo me compro muchos cacharros, en los que veis el vídeo veréis aquí al fondo, tengo cacharros de música. Y claro, pues me pasó una vez que quería comprarme uno y estoy buscando tiendas que soportan algún tipo de pago a plazos, porque me decía, bueno, me gasto mil euros hoy, pues me capan en casa. O sea, pero si me gasto cien euritos, no pasa nada. Entonces entiendo muy bien el trasfondo de esa funcionalidad, que puede ser muy útil para mucha gente, transformar cualquier compra donde quieras en algo a plazo, os mola mucho. Además, a mí es una cosa que nosotros intentamos siempre hacer esto de una forma sostenible, y que sea, y teniendo mucho cuidado también con los usuarios. Entonces, sí que intentamos que nuestros métodos de pago sean sin intereses, para que no te metas a comprarte el equipo de música de mil euros y acabes pagando 1.500, que hay mucha gente que le pasa eso. Entonces, tenemos mucho cuidado con eso y tenemos mucho cuidado con el tema de impagos, de que al final, por una parte, es una razón ética, porque no queremos que la gente se endeude por encima de sus posibilidades, y por otra parte, porque nosotros, cuando alguien impaga, es una pérdida directamente a nuestra Pianel. Entonces, tenemos una doble motivación ahí. Oye, ¿cuál es el modelo de negocio? ¿A un merchant le cobráis? ¿Va siempre en intereses a la compra para el usuario? Entiendo que no es lo mismo que esté integrado en el e-commerce que que esté con la app. Sí. En nuestro modelo de negocio, como no cobramos al usuario, es cobrar al merchant un pequeño fee, como cobran todos los medios de pago, por el pago. Entonces, de ahí es donde nosotros ganamos dinero. Y luego ganamos mucho también en la parte que te comentaba antes de todas las herramientas de marketing, ¿no? Pues, cuando hacemos marketing de afiliados, pues, tenemos una pequeña comisión, ¿no? Pero sí que es cierto que nuestro modelo está centrado en que no supongo un coste para el usuario, porque entendemos que es la forma de ganar una masa crítica más grande y al final, como a la marca lo que le damos es un aumento de ventas, un aumento de ticket medio, ¿no? Porque el que puede fraccionar, ¿no? Lo que decías tú, tú igual si tuvieras tenido que comprar el equipo de música de 100 euros, pues, hombre, pues, te hubieras apañado, pero no era el que querías, ¿no? El que querías era el de 1.000, ¿no? Y por eso financiaste. Entonces, subes el ticket medio de las compras. Entonces, a las marcas lo que les interesa es que cada más gente, o sea, cuanta más gente compre con Klarna mejor, porque va a ser un aumento del ticket medio y va a ser un aumento de ventas, ¿no? Entonces, el modelo nuestro está ahí, en abrir mucho el funnel para que todo el mundo nos quiera usar, tanto la gente que no le importa pagar intereses como la gente que no pagaría intereses nunca. Qué bueno. Entonces, ahí la parte que decías antes tú de detección del posible fraude, predicción y tal, entiendo que es muy importante, ¿no? Porque ¿dónde está la optimización del negocio? Si de repente vivo de los fees a los e-commerce y tengo muchos impagos, pues se me van lo comido por lo servido. Claro, es muy importante. Nosotros ahí, la verdad es que somos, tenemos muchas formas de hacerlo. Tenemos, al final, procesamos dos millones de transacciones al día, ¿no? Entonces, tenemos una inteligencia brutal de cómo compra la gente y eso nos ayuda mucho a inferir un potencial usuario nuevo, cuál es su probabilidad de impago, ¿no?, en función de muchos datos distintos, ¿no? También tenemos la posibilidad de, mediante Open Banking, hacer scoring de un usuario. Estamos conectados con muchos grupos de crédito que nos ayudan también a, pues, a armar esta decisión de si concedemos a este usuario el pago o no. Entonces, sí, eso en el ADN de Klarna está hacer eso de una forma muy eficiente y, claro, es clave de éxito. Claro. Con todo esto que estás diciendo, o sea, ¿cuál es la visión de Klarna Futuro? Yo reconozco que cuando he buscado sobre vosotros, claro, vas a Wikipedia y yo espero que me digan, es una solución de buy no pay later. Y leo, es un banco. Y lo piensas y dices, claro, o sea, das casi todos los servicios financieros que da un banco. En el fondo estás dando préstamos de una cierta manera, las tarjetas de crédito. ¿A dónde va Klarna? Nuestra visión de Klarna es ser la forma favorita de comprar de los consumidores. Esto es lo que queremos hacer. Queremos quitarles de checkouts muy largos. Queremos quitarles de la problemática de gestionar tus finanzas. Queremos ser lo que te ayuda a comprar, ¿no? Queremos tener un componente muy importante de inspiración. De hecho, si te bajas nuestra app, hay un sitio donde tú vas a ver, pues, deals que han puesto, no sé cómo se dice en español, deals como ofertas y tal, que han puesto las marcas. Entonces, hay un componente muy importante también de que los consumidores encuentren lo que quieran. Somos un banco porque nos ayuda a dar todos estos servicios de una forma más eficiente y porque hay productos a los que si no eres un banco no puedes optar. Somos muy, muy conscientes de que la gente odia a los bancos. Entonces, no queremos que nadie nos asocie con un banco. Y si te fijas, gran parte de... Cuando tú ves la marca de Klarna y cómo comunicamos, nadie piensa que somos un banco, ¿no? A ti mismo te has sorprendido, ¿verdad? Nosotros, ¿qué banco haría una campaña con Snoop Dogg, con el rapero en Estados Unidos, donde le cambia el nombre a Snoop Dogg y le pone el nombre de Smooth Dogg, y además les deja que sea inversor en su empresa, ¿no? O ¿qué banco hace una campaña con Drag Queens? O ¿qué banco hace una campaña con Lady Gaga que se propone matrimonio a sí misma con un anillo de Klarna? O sea, son cosas que son cosas mucho más propias de una marca de estilo de vida, ¿no? Que es con lo que nosotros nos identificamos mucho más. Pero tenemos licencia bancaria, la misma que los bancos más grandes de Europa y del mundo, porque nos permite dar estos servicios que nos parecen chulos a los usuarios. Qué bueno. Desde esa perspectiva, ¿a ti en España te ha tocado lidiar con algún tipo de regulación como country manager, ya, no? Porque entiendo que tendrás algún tipo de licencia europea, pero seguramente por cada país tengas que adaptarte. ¿Ha habido alguna parte de ese proceso? ¿Te ha tocado hacerla a ti como country manager? Sí, sí, claro. Nosotros tenemos, damos la mayoría de los servicios desde Suecia. Entonces, la gran parte de nuestra licencia se extiende desde Suecia a toda Europa. Aún así, como nosotros tenemos entidad legal aquí en España, sí que tenemos una cierta, una serie de reportings que tenemos que hacer al Banco Central. Entonces, sí que me ha tocado estar metido en esta burocracia más de una vez. ¿Algún learning para alguien que se le ocurra montar una startup en sector fintech o tal en España? O algo que te hayas, sobre todo que te haya sorprendido, ¿no? Que en otro ámbito a lo mejor no fuera tan normal. Lo que es complicado es saber todas las cosas que tienes que hacer, ¿no? O sea, sobre todo para alguien que monta algo desde cero, yo mi recomendación sería sobre todo que tuviese algún experto, alguien que haya hecho antes al lado, ¿no? Y que la asesore, porque si no te puedes dejar muchas cosas sin hacer, ¿no? Y cuando estás en el segmento fintech, que es un segmento que está mucho más regulado que otros, pues te puedes meter en cosas por desconocimiento que no deberías, ¿no? Aunque yo no quiero decir, o sea, yo también soy muy de la filosofía de, oye, hay que empezar por algo, y ya luego irás aprendiendo y solucionando las cosas, ¿no? Yo tampoco recomendaría a ninguna fintech que se ponga a leer todo el reglamento de los bancos, ¿no? Porque millones de cosas no te van a aplicar, ¿no? Y vas a aprenderlo más cuando estés en ello. Pero sí que pediría en algún momento a alguien que me asesorara un poco sobre las cosas básicas al menos. Qué bueno. Sé que también habéis lanzado ahora en España Clarna Cosma. ¿De qué va esto? ¿Por qué es como una submarca o una unidad de negocio? Pues esto va, como decías tú antes, compramos Sofort hace ya unos cuantos años. Y Sofort, para los que no lo conozcan, era básicamente un método de pago que te permitía pagar con transferencia bancaria sin tener que irte tú a tu... O sea, ¿cómo funcionaba antes, no? Pues antes funcionaba, pues si una marca aceptaba pagos con transferencia bancaria, pues tú decías que ibas a pagar con transferencia bancaria, te daban un código como una referencia. Ahora tú te ibas a tu banca online, metías el amount que quieres pagar, el código de referencia que te habían dado, el IVAN de la marca a la que quieres traspasarle el dinero, ¿no? Que es un proceso que es un poco rollo y además que producía muchos errores porque es bastante manual. Lo que hizo Sofort fue decir, oye, en vez de que te vayas a la banca online a meter todos estos datos, danos tu usuario y tu contraseña de la banca online y nosotros lo hacemos por ti. Nosotros, no es que haya una persona, era un robot que lo hacía automáticamente todo por ti. Entonces, lo que hacía era, tú metías esto, nosotros hacíamos, Sofort hacía scraping de la página web del banco y entonces eran capaces de enviar una transferencia a la marca automáticamente por ti. Esto hizo que Sofort tuviese que hacer scraping de todos los bancos de Europa, ¿no? Entonces, tenían que conocer la interfaz de todos los bancos y ser capaces de hacer este proceso de forma eficiente. Y esto fue uno de los gérmenes que propició las normativas que no sé si mucha gente la conocerá, que se llama la PSD2 y que fue una normativa que lo que hizo fue, más o menos, obligar a los bancos a exponer sus APIs públicamente para que third parties pudieran acceder a ellas, ¿no? Y se crearon dos nuevos modelos que era el modelo de iniciador de pagos, que era lo que hacía Sofort hasta ahora, y el modelo de agregador, ¿no? Que son, pues, tipo los fintonics y así, que te permiten conectarte a muchos bancos, extraer toda la información y agregártela, ¿no? Entonces, claro, como hemos estado haciendo esto de hace muchos años, sabemos hacerlo muy bien. Ahora ya no lo hacemos scrapeando la página web de los bancos, sino que estamos conectados a las APIs de los bancos que funcionan. Hay muchos que no funcionan demasiado bien, porque no quieren abrirlo, pero bueno, eso es otro tema. Entonces, como hemos estado todos estos años trabajando en esto, ahora lo que hemos hecho ha sido abrir toda esta plataforma al mundo exterior y decirle a las fintechs del mundo, decirle, oye, aquí en Klarna tenéis un partner que os puede solucionar todo este tema del open banking para que vosotros uséis esta plataforma para innovar, ¿no? ¿Cómo lo vais a usar? Pues eso ya no lo sabemos. Por ejemplo, una cosa que hemos hecho nosotros mismos era, pero que lo podrían usar otras empresas, es acceder a la información bancaria de la gente para tomar decisiones de riesgo, ¿no? Por ejemplo, pues si tú puedes leer el extracto bancario de una persona, te da un montón de información que los bureaus de crédito en España, porque son bureaus de crédito negativos, o sea, solo tienen información de cuándo tú no pagas, pero no tienen información ni de cuánto cobras, ni de cuánto inviertes, ni nada más, ¿no? Entonces, con toda esta información, pues tú, por ejemplo, puedes tomar decisiones de riesgos, ¿no? Entonces, esto podría ser una cosa que un third party podría hacer a través de la plataforma de Cosmo. Oye, qué chulo. No, pues lo que dices tú. Mola vuestra posición también al final, liderando todo esto, te permite ir creando subproductos, ¿no? Que aportan valor y que te abren otras líneas de negocio e ir expandiendo cada vez más. Exactamente. Qué guay, qué guay. Quiero centrarme ahora en una cosa que has dicho antes que es súper interesante y por poco por poner en contexto. Daniel, tú eres una persona, tú empezaste con un perfil totalmente técnico, ¿no? Estabas como ingeniero en Coapay. Si quieres saber, repásanos un poco tu experiencia profesional, pero empezaste ingeniero, luego producto y ahora estás en negocio. Me gustaría revisar tu trayectoria profesional primero y luego entrar un poco en profundidad de cómo te aporta tener estas distintas visiones en negocio. Bueno, yo soy ingeniero industrial de ICAI. Tuve la suerte de hacer un Erasmus en Finlandia, donde al principio estaba un poco puteado porque llegaba allí, había muchas clases que eran en finero. Yo pensaba que iba a ser todo en inglés. Entonces, yo me fui allí tan contento y cuando llegué allí me di cuenta de que la mitad de las asignaturas que yo había acordado con el jefe de estudios que yo iba a hacer allí, no las podía hacer. Y al principio fue un poco frustrante y luego digo, no, digo, esto es una oportunidad de oro. O sea, porque tuve que buscar alternativas, ¿no? Entonces, me dediqué a hacer durante ese año cosas que me gustaban. Yo le decía al profesor, oye, no hay resistencia de materiales, que a mí no me gustaba demasiado, pero hay una asignatura para programar unos coches y hacer una carrera que siguen no sé qué línea y no sé qué. O sea, y entonces me empecé a meter en mogollón de cosas de programación. Y cuando volví en quinto a la carrera, hice un proyecto de fin de carrera también de un robot que vivía en una casa. Un robot que vivía en una casa. Un robot que cuidaba de personas mayores en una casa y que era capaz de geolocalizarse dentro de la casa, navegaba solo, evitaba obstáculos, iba conectado a una wifi, tenía una cámara. Y monté yo todo el robot, tanto el hardware como el software, ¿no? Y ahí ya me di cuenta de que toda la parte de esta de programación me encantaba. Y de ahí, pues, fui a, pues, cuando, justo antes de acabar la carrera, Joaquín Aniuso, que es uno de los fundadores de Twenty, nos contrató a varios para ir a trabajar a Coapei en Santa Mónica. Y, bueno, esto para mí fue una oportunidad brutal. Era una empresa chulísima. Además, unos fundadores que eran unos cracks. Nos faltó el Product Market Fit porque hacíamos mobile payments con códigos QR. Que si lo piensas es como pagan ahora, o sea, Alipay y WeChat, que son las empresas más grandes de pagos casi del mundo, por así decirlo, funcionan así. Y nosotros lanzamos un producto parecido, pero nos faltó, pues, eso. El Product Market Fit, yo creo, en el momento, y crear las redes para que eso funcionara. Pero a mí eso me valió para dos cosas muy importantes. Por una parte, para afianzar un poco la parte más de desarrollo, porque yo era un matado. O sea, yo desarrollando, había aprendido en la universidad hace un poco, pero era ingeniero industrial. O sea, no me había pasado toda la carrera programando. Entonces, nos tuvimos que poner las pilas muy mucho para poder contribuir allí como desarrolladores. Pero sobre todo lo que me valió es para, en una startup tan pequeña, yo cuando llegaba Alipay no sé cuántos seríamos, no sé si éramos, no sé si llegamos a ser 30. El que hacía desarrollo también hacía producto. Porque sí que es cierto que había una componente, pues, de lo que los fundadores lideraban un poco la visión de producto, pero al final el que veía un poco cómo funcionaban las cosas, cómo diseñar y tal, pues, eran también los ingenieros. Y eso lo que me enseñó a mí fue que a mí lo que me gustaba realmente no era estar desarrollando. La parte que me gustaba desarrollar era la parte de crear producto. Y entonces, el siguiente paso que busqué después de esta experiencia en Coapay, allí en California, fue un puesto de producto. Y nada, ahí ya me vine a Madrid y estuve trabajando en producto en Amadeus, desarrollando toda la plataforma de pagos de Amadeus, que sirve tanto a aerolíneas, a agencia de viajes, y luego está conectada básicamente con todos los métodos de pago del mundo, porque tienes que dar servicio a las aerolíneas de Brasil, a las aerolíneas de China, a las aerolíneas de Australia, a las de Finlandia, etcétera. Entonces, ahí fue cuando también conocí Klarna, trabajando con ellos. Y, bueno, estuve allí unos cuantos años en producto y de ahí me fui a Suecia a trabajar en producto en Klarna. Y aquí fue otro cambio brutal de mentalidad, porque era muy, muy, muy distinto cómo se hacía producto en Amadeus, que era, yo no lo llamaría ni producto, a lo que era mucho más, pues, project management, ¿no? Ahí nadie hacía realmente, hay muy poca gente que hace producto ahí. Y en Klarna sí que aprendí un poco, pues, la forma buena de hacer producto, el hablar mucho con tus usuarios, el iterar mucho, el concepto del MVP, pues, todas estas cosas megabásicas de producto, pero que hay tantísimas empresas que no hacen, ¿no? Y fui con un reto muy chulo, que tiene que ver con lo que hablábamos antes, que era, oye, ¿cómo podemos hacer para que Klarna crezca fuera del e-commerce? Y a mí me dijeron, Dani, queremos un producto, algo, que nos ayude a llevar Klarna fuera de las páginas web de los merchants, ¿no? Y yo pensé, jo, en Suecia tenéis una base de usuarios bastante grande, casi 6 millones de usuarios, digo, ¿por qué no probamos a lanzar algo para que paguen en las tiendas físicas también, ¿no? Y lo más evidente, pues, era lanzar una tarjeta. Entonces, estuve trabajando desde cero en crear una tarjeta, me empollé todos los manuales de Visa, estuve hablando con 2.000 bancos y tal. Y, bueno, y de la nada creamos este producto que ahora hay como 170 personas trabajando en él. Y, además, un poco con la misma idea, es algo parecido a lo de Cosma, ¿no? Pero nos dimos cuenta de, oye, estamos creando esta tarjeta y toda esta infraestructura para procesar tarjetas que nos hace falta, ¿por qué no creamos también una serie de equipos que se encarguen de hacer una plataforma para todo lo que tiene que ver con procesamiento de tarjetas? Y eso estuvo muy chulo porque nos permitió luego hacer cosas como la que te contaba antes de crear una tarjeta virtual que te permita pagar el app, decir, ¿no? Entonces, a raíz de esto de la tarjeta surgieron, por lo menos, no sé cuántos equipos habrá ahora trabajando en estas cosas en clara, pero por lo menos hay 30 o 40 equipos trabajando en esto que surgió con el germen de empezar a hacer cosas con tarjetas. Y, bueno, y de ahí, después de unos años trabajando a saco en producto allí, se me ocurrió la idea de, oye, Clarnas está expandiendo por muchos países. Un país que es interesante y que hay marcas que nos están demandando es España. Yo soy español y conozco el mercado. ¿Qué mejor que yo, no? Para hacerlo. Y un poco con este espíritu un poco osado, me fui a hablar con el C-Level de Clarnas y con Sebastián, con nuestro CEO, y le planteé el plan. Nosotros hacemos todo con los six-pagers a lo Amazon. Es un concepto que hemos robado de Amazon. Entonces, me presenté con mi six-pager de cuál iba a ser mi estrategia para abrir Clarnas, por qué yo es la persona adecuada y tal. Y fue curioso porque acabé la reunión y Sebastián me estaba convenciendo más a mí de venir a España que yo a él de venir. Entonces, así fue, ¿no? Y eso hace, pues, tres años y poco aterricé aquí en España, solito. Estuve seis meses investigando el mercado, hablando con muchas marcas, hablando con muchísimos usuarios. Tardé seis meses en contratar a la primera persona. Y ahora creo que somos, me van a matar si lo digo mal, pero no tengo el número exacto, pero no sé si 170 o 180 personas en la OFI de España, entre Madrid y Barcelona. Y acabamos de abrir también en Lisboa. Así que, una aventura muy chula. Qué chulo. Oye, una cosa que me flipas, tú con tus santas narices, decir, oye, pues se me ocurre que puedo abrir España y voy. Esto es algo que pasa mucho en la cultura de empresa de Clarnas, porque, bueno, en cualquier otra empresa muy seguramente nadie hubiera tenido en las narices de decir, oye, que voy a abrir un país. Justo te iba a decir. Justo te iba a decir. Esto no es porque yo sea la leche y sea el tío más aventurero del mundo. Que, bueno, a mí me gusta, o sea, me gustan los retos y en cuanto hay un reto lo cojo. Pero la mayor parte del mérito ahí está en la cultura que se ha creado en Clarnas, que donde nosotros, por cómo estamos estructurados, estamos estructurados en mini startups. Y cada mini startup tiene como su problem space. Y la forma de crear nuevas startups es que alguien vaya y diga, oye, hay este problema que yo creo que puedo solucionar así, así, así. Esto va a traer este beneficio, este y esto, a Clarnas. Y para que esto ocurra necesito este recurso, este y este. Y un poco con ese espíritu que se ha creado de, oye, atreveros a hacer esto porque estamos dispuestos a fallar 10 veces para acertar en una a lo grande, ¿no? Pues ha creado ese hervidero, ¿no? De gente con inquietudes que está sacando adelante proyectos muy chulos. Qué guay. Claro, con lo que has contado también te pasa cuando entraste, ¿no? Decir, oye, una persona que más o menos acaba de entrar, le das un problema porque, claro, no te dieron, hace esta solución, sino, oye, aquí tienes un melón. A ver cómo te las apañas. También me parece un mindset muy de producto, ¿no? Muy bueno de, te doy un problema y explora. Y es que es chulísimo porque consigues dos cosas. Por una parte, descentralizar el punto de decisión, que es importantísimo. Al final, lo dice todo el mundo, pero no todo el mundo lo hace, ¿no? Dice, contrata gente brillante y no les digas lo que hacer, ¿no? Que es una cosa evidente, pero luego el 90% de la gente que lo dice no lo practica. Pero es una forma, al final, cuando tú llevas 6 meses trabajando en un problema muy específico, el CEO no va a ser más que tú. O sea, el CEO no va a tomar mejores decisiones de ese producto que tú. Y luego, por otra parte, a la gente le das alas. O sea, yo cuando fui a Suecia, o sea, no hace otra cosa que trabajar, pero porque yo quería, ¿sabes? Al final te han dado esa responsabilidad, te están dando la opción de crear equipos, te están dando los recursos que necesitas y tal, pues te dejas el cuello, ¿no? Porque eso salga adelante, trabajar las horas que haga falta y optimizas todo hasta el último recurso, ¿no? O sea, es una forma muy, muy buena de crear como una especie de, y el único componente que falta es el componente de equity, ¿no? Pero de crear realmente startups pequeñas y mini fundadores dentro de las empresas, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Quería preguntarle también, como has estado en la parte técnica, producto y negocio, como os he hablado, cuando estás en la parte de producto, ¿cómo de importante o qué te aportaba el tener ese conocimiento técnico de haber sido desarrollador? ¿Cómo de importante es? Para mí es súper, súper importante, la verdad. Por una parte, te permite no pedir cosas estúpidas a tu equipo de producto, a tu equipo técnico. Por otra parte, los equipos de producto, si no son equipos que son una piña, o sea, si no son equipos súper funcionales, funciona muy mal. O sea, los equipos de producto son los equipos más caros porque son equipos en los que tienes programadores que a nivel mundial son carísimos. En Estados Unidos eres de la gente que más cobra. Y encima, la mayoría de los equipos de producto, sobre todo de producto nuevo, hay mucha incertidumbre y hay muchas posibilidades de que las cosas no salgan. Entonces, tener un mal Product Manager es, tienes muchas posibilidades de gastar mucho dinero en algo que luego nadie va a usar, ¿no? Yo lo he hablado un día con un amigo, pero para mí un Product Manager es alguien que te ayuda a ahorrar dinero porque no te lo gastas en cosas que nadie quiere. El concepto de Product Manager como una mente brillante que tiene, ¿no? La gente piensa como el rollo Steve Jobs, ¿no? Que tenía pensado el iPhone, no sé qué, todo este rollo. Yo creo que esto hay muy, muy poco y creo que la mayoría que tienen las ideas brillantes también es un poco, por intuición, pero también un poco de suerte, ¿no? Pero el Product Management bien hecho lo que te permite es iterar ideas rápido y encontrar cosas que funcionen porque has iterado varias, ¿no? Porque seas una mente brillante que sabes el producto que va a funcionar, ¿no? Esa persona no existe porque si esa persona existiese sería la persona más rica del mundo, ¿no? O sea, ese Product Manager sería, no sé, más rico que Jeff Bezos porque inventaría productos increíbles cada mes, ¿no? Y, bueno, perdona que me he ido un poco para la tangente, pero otra cosa importante de tener conocimientos técnicos, y ahora explico porque explicaba lo de antes, es que el equipo te respeta, ¿no? Cuando tú sabes lo que dices, creas, y el equipo te respeta, creas un equipo muy funcional, ¿no? Que es lo que te decía, un equipo que confía en ti, que sabe que no le pides cosas estúpidas y que donde empoderas mucho a los ingenieros a, oye, vamos a hacer esto que tiene sentido y ahora ya no os voy a decir cómo hacerlo. Ahora lo hacéis vosotros que vuestro trabajo, pero al menos pido algo que tiene sentido, ¿no? Y luego la última parte que creo que es muy interesante es que creo que la gente con un perfil técnico es gente también que sigue teniendo curiosidad un poco toda su vida por las cosas que van pasando, ¿no? Tanto a alto nivel como a bajo nivel, ¿no? Y gente que tiene un entendimiento importante de las nuevas tecnologías. Entonces, para equipos de producto donde el uso de las tecnologías es una cosa bastante clave para innovar, ¿no? Pues me parece una parte muy importante. Y aquí te hablo sobre todo del Product Manager que hace producto nuevo, ¿no? Si me dices el Product Manager que gestiona una categoría de producto que tiene 30 años en una empresa de consumo, pues ya es otra cosa totalmente distinta, ¿no? Pero para este perfil a mí me parece importantísimo. Mola. Y no te ha costado a veces no meterte demasiado en la parte técnica, ¿no? Yo creo que es el punto negativo, ¿no? Que tiene cuando eres técnico, que tú lo sabes. 100%, 100%. Eso yo he pecado mil veces de eso. Intento cada vez que me pase menos, pero a mí es que me encanta. Yo creo que es bueno y es malo. O sea, es malo si eres un cabezón y tienen que ser las cosas como tú lo digas porque tú eres el Product Manager y tú mandas en ese equipo, que no es así. Yo creo que es positivo si tú eres capaz de participar en las discusiones técnicas y aportar con, oye, esta arquitectura a mí no me parece bien que estemos haciendo así. Porque teniendo en cuenta la visión del producto que yo quiero, que podamos, no sé, escalarlo para que pueda hacer estas cosas. O que se pueda usar desde otros sistemas. Pues yo creo que aportas mucho a tu equipo, mucha información para que ellos luego tomen la mejor decisión, ¿no? Entonces creo que el participar en el diseño de los sistemas a mí me parece que si se hace bien es una cosa también muy poderosa. Sí, lo que dices tú, ¿no? Te permite conectar esa visión con la forma de hacerlo, prever a lo mejor cosas que cuando alguien no tiene esa visión a largo no está viendo, que puede pasar a futuro. Tiene mucho sentido. Claro, y porque cuando te metes en una discusión de diseño, es muy, o sea, es muy, un problema común es diseñar solo para las cuatro cosas que tienes en mente en ese momento, ¿no? Y se supone que tú como product manager has tenido que pensar mucho más sobre el producto que los ingenieros que han trabajado en él, ¿no? Porque los ingenieros también tienen que pensar en muchas otras cosas que tú no piensas, ¿no? Entonces yo creo que el estar ahí para decir, oye, esto, para lo que estamos enseñando ahora, para este use case, a lo mejor funciona. Pero, oye, vamos a ver en qué jardín nos metemos técnicamente si además lo preparamos para el futuro para que haga esto y esto, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un balance de que yo creo que un buen product manager con conocimiento técnico, pues puede navegar mejor. Y ya, ¿qué te ha aportado luego en la siguiente fase, no? Ya, sabiendo el producto, ¿qué hay bueno en saber producto a la hora de meterte en la parte de negocio y sobre todo liderar un mercado? ¿Te ha ayudado? Pues, también mucho. Yo creo que el entender bien el producto, voy a ser el pesado de la credibilidad, ¿no? Y de tal, pero cuando tú estás hablando con un, no sé, con un director de e-commerce, que se conoce el e-commerce al pie de la, al dedillo, ¿no? Y le vienes a hablar tú, pues, de cómo funciona una solución que se va a integrar en su e-commerce, pues, vale mucho que conozcas el producto, ¿no? Y que sepas cómo se integra y que conozcas un poco las tripas. Porque creo que no hay nada peor que el típico ventas que se nota, que se nota que no sabe de lo que habla, ¿no? Que te vende, que el típico vende humo que no sabe es un poco lo que está aportando, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un componente bastante valioso para que tus clientes confíen en ti. Y luego también hay otra parte interesante y es que la parte de ventas para el producto B2B es el equivalente casi al, es un proxy muy bueno al usuario, ¿no? Entonces, para hacer este feedback loop inverso de, oye, qué funciona con tu producto B2B y qué no funciona, tener a gente en la parte comercial que entienda la parte del producto es una cosa súper valiosa. Entonces, bueno, yo, pues, eso, desde que lanzamos en España, pues, tenemos reuniones de producto semanales donde yo les digo, oye, esto no funciona, esto no, este es el sitio del cliente, no quieren la solución por esto, los usuarios no lo están usando bien por esto. Entonces, hay una comunicación ahí muy interesante que ayuda también a que el producto mejore. Mola, la verdad que hay muchas energías. Lo que decías antes, tú llegas, propones ser country manager en España, ole tus narices, vienes aquí, desembarcas. ¿Tú tenías alguna mínima idea de qué narices hace un country manager? La verdad es que no tenía muchas. O sea, no había sido nunca country manager, no tenía ninguna experiencia en ventas, no tenía ninguna experiencia en partnerships. No, la verdad es que había mogollón de lagunas, había mogollón de lagunas y de cosas que iba a tener que aprender. Pero eso ya contaba yo con ellos. De hecho, fue algo que en mi pre-read estaba eso. Digo, oye, los puntos negativos son estos. Digo, yo creo que los puedo salvar, pues, bueno, pues, poco a poco, echando ganas y así. Pero, sí, además, otra cosa que a mí me fallaba era que no tenía un network. Yo llevaba sin trabajar en España unos cuantos años. Cuando trabajaba en España tampoco había trabajado en nada de e-commerce. Y una de las cosas más chungas que a mí más me costó al principio fue crear ese network y empezar a contactar con la gente. Mucha gente no sabía ni qué era, claro, incluso mucha gente de empresas. Yo me acuerdo, yo mandaba, no sé, cientos, cientos de peticiones en LinkedIn, cientos de e-mails al día. Y como soy un friki y yo lo hago todo tipo ingeniero, pues, tenía mi tabla de conversión, a ver qué e-mails me convertían mejor, a ver si saludaba de una forma o si contaba la forma de una cosa, la conversión que tenían mis mensajes. Y tenía, al principio tenía una conversión del 1,7, 1,8%. La conversión así es muy dura, ¿eh? O sea, cuando tú mandas tantos mensajes y solo el 1,7 de cada 100 te contesta y que te digan que sí que les interesa, a lo mejor el 0,5. A mí fue lo que más duro se me hizo de todo fue el lidiar con tantos nos, con tantos silencios, hasta que la cosa empezó a despegar, hasta que fui encontrando mi network, hasta que encontré conectores que me presentaban a gente, ¿no? Y ahora, bueno, ahora cuando contratamos a gente nueva de, pues eso, de ventas, de business development y así, les digo, mira, o sea, vosotros habéis entrado aquí, esto ya está toda la rueda funcionando y tal, pero lo duro ya pasó. Qué bueno, ahora no se te pueden quejar, ¿no? De, no, es que no me contestan. No me contestan, claro, claro. Digo, ¿cuántos emails has mandado? ¿De cuántas formas lo has intentado? ¿Cómo te plantaste? O sea, ¿cuáles fueron tus grandes hitos esos seis meses, no? Hasta que contrataste a alguien. ¿Cómo los estructuraste de alguna manera con unos objetivos en concreto? Sí, yo tenía objetivos propios, ¿no? Puestos por mí mismo, de tener una serie de acuerdos ya de merchants que les interesaran, trabajar con nosotros. Tenía una serie de objetivos también de producto, de haber lanzado el producto para X momento, ya de ayudar mucho con eso y de haber empezado una serie de partnerships con partners que nos ayudan con la distribución de Klarna. Luego, en cuanto me di cuenta de que ya era un buen momento, ya que ya íbamos a acelerar más contratando gente, lo que yo no quería era contratar gente y no saber qué decirles. Porque contratar a alguien en España nuevo que no conociera a Klarna y que hicieses ejercicio conmigo no me parecía tan útil como contratar a alguien ya cuando tuviéramos un poco la cosa un poco más clara. Eso y que luego contratar a alguien a un perfil clave, porque los primeros perfiles que contratas son claves, no contratas en dos semanas, ¿no? Pues es un proceso que dura varios meses, ¿no? Entonces, por esas dos cosas me pasé unos cuantos meses solito intentando averiguar yo cómo hacer las cosas. ¿Tuviste apoyo de algún input, algún country manager de otro país que te dijera, oye, tío, pues tienes que... ¿Cómo funciona esa parte de apoyo internamente? Sí, sí, sí. Muchísimo. Bueno, tuve bastante suerte por dos cosas, ¿no? El antiguo chief commercial officer, ¿no? Que era mi jefe, que es un señor que se llama Michael Rouse, que es un fiera. El tío me daba un apoyo brutal. Y luego, yo lo que hacía, o sea, lo primero que hice antes de nada fue entrevistas, bueno, reuniones semanales con cada country manager, pues de Suecia, de Alemania, de Estados Unidos, de Inglaterra, para que me contaran un poco, oye, a ellos qué les había funcionado y qué no, ¿no? Y luego, cuando Michael Rouse se fue, el nuevo CCO de Klarna era el antiguo country manager de Inglaterra. Entonces, él pasó a ser mi jefe y de ahí, pues, él me ayudó mucho a, pues eso, a ver qué priorizábamos, a contarle un poco las cosas que estábamos haciendo. Y al final, no te voy a decir que hiciese todo exactamente igual, ¿no? Pero igual sí que un 70% de la estrategia la repliqué, ¿no? Luego los mercados son distintos y tienes que adaptar las cosas, pero reinventar la rueda es siempre mala idea. Sí, eres muy ingeniero, cómo mola. O sea, porque si hay algo que está bien hecho y ambiental, lo vamos a coger de base y construimos a partir de ahí, que eso tiene lógica. Claro. ¿Cuál fue tu primera contratación? Y tus primeras, ¿no? Pero, ¿cuál fue el primero primero y luego cuáles son los otros siguientes que vinieron y cuál era el pensamiento detrás de eso? Pues, lo que hicimos al principio de todo es crear este primer equipo multidisciplinar del que te hablaba al principio. Entonces, contraté a gente de desarrollo de negocio. La primera persona que contraté es una chica que se llama Ayaka, que ha sido mi sparring de penas y glorias durante unos cuantos meses. Y luego traje varios, varios, traje un par de personas dentro de Clara para que me ayudaran también un poco a la creación del equipo. Y luego, pues eso, me dediqué a contratar a gente de marketing, a gente un poco más técnica para las interacciones. Y creé como el minimum viable team, por así decirlo, con el que pudiésemos empezar a trabajar de forma efectiva con las marcas. Al final, nosotros, la razón de montar aquí los equipos en España, o una de las razones más importantes, es estar cerca de las marcas españolas. Nosotros en los equipos de España trabajamos con las marcas españolas. Por ejemplo, cuando trabajamos con Mango, trabajamos con Mango a nivel mundial, no solo Mango, en España. Pero lo que es importante para nosotros es tener un equipo en Barcelona que en media hora pueda reunirse con el equipo de Mango e ir a discutir cualquier problema o cualquier oportunidad nueva que haya. Pero tener un equipo entero que pueda discutir cualquier problema. El equipo de Barcelona, ellos pueden trabajar solos por sí mismos, sin depender de nadie más, con Mango o con Trading o con quien sea. Entonces, lo primero que dice eso fue construir el equipo mínimo que pudiese trabajar con marcas. Qué chulo. Y ahora que tenéis, ha dicho, 170 y pico, ¿no? Personas más o menos. ¿Cómo las gestionas? ¿Quiénes son Turtiro y Repos? ¿Cómo se estructuran los equipos? Pues es una estructura bastante compleja porque tenemos muchas funciones. Lo primero es que hace cosa de un año más o menos, abrimos un hub de ingeniería y anunciamos que vamos a contratar a 500 ingenieros aquí en Madrid. Entonces, es un proyecto que de por sí ya es un gran quebradero de cabeza. Sí, mola. Que 500 son muchos, ¿eh? Hay mucha gente. 500 da para mucho. Pero es un proyecto súper bonito porque se van a dedicar a hacer producto para todo Klarna a nivel mundial, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos ya varios equipos trabajando en los productos que te permiten pagar en tiendas físicas. Entonces, están especializados en eso. Y eso es una parte importante de los equipos de aquí de España. Pero luego tenemos muchas cosas, ¿no? Pues tenemos equipos de Customer Service, ¿no? De la gente que ayuda a los usuarios que tienen dudas o problemas. Tenemos equipos de Merchant Support, ¿no? Tenemos equipos que se encargan más de las marcas más pequeñitas, ¿no? Como de las más de las pymes que quieren trabajar con Klarna. Tenemos equipos de apoyo, pues equipos tipo de... Tenemos equipo de Office, ¿no? Para que gestionen la oficina. Tenemos equipo para como más de legal. Entonces, bueno, hay muchos de ellos que están enfocados en... Perdón, en España como país y en que España tenga éxito. Hay otros que están más enfocados en las marcas y hay otros que están enfocados en crear producto a nivel mundial, ¿no? Entonces, bueno, es una... Es una oficina muy divertida. Y, oye, aprovecho ya que estoy aquí, que seguro que hay mucha gente de producto, ingenieros escuchándonos. Si alguno tiene ese interés, en LinkedIn yo soy todo oídos, que es prioridad para mí que este hub saca adelante. Que yo producto lo llevo en el corazón y quiero que montemos aquí un buen hub. Mola, mola. Y, además, mola también que en España pasen estas cosas, ¿no? Y que le demos valor al país. Entiendo que España es por un tema de talento y competitividad, pero ¿por qué habéis elegido a España para montar el hub? Pues porque hay una... Bueno, por lo que tú dices, ¿no? Hay un pool de talento brutal. Hay muchos españoles que han emigrado a otros países para trabajar de ingenieros y de producto y que ya no tienen que hacerlo porque empresas chulas con proyectos muy chulos empiezan a venir cada vez más a España. Entonces, hay un componente de reatraer a toda esta gente a que vuelvan a España. Luego, me parece muy interesante que hay un gran talento también en Sudamérica que por razones de idioma tienen mucho más fácil venir a España que ir a otros países. Somos una cultura para ellos mucho más cercana y el tema del idioma, pues, es obviamente una gran ventaja. Entonces, creo que tenemos una ventaja montándolo en España respecto a otros países por todo el talento de Sudamérica que podemos atraer y porque también España es un país increíble. O sea, yo he vivido en muchos sitios y, hombre, y soy español, ¿no? Pero yo eso de que lo de que en España, como en España no se vive en ningún sitio, yo lo defiendo también por bandera. O sea, me parece un sitio genial que si encima tenemos buenas condiciones económicas, que es lo que tradicionalmente quizás nos ha fallado más como país, y hay empleo de calidad y chulo, me parece un sitio brutal para que la gente venga. Mola. Ahora te voy a poner un prete. ¿Por qué Madrid no, Barcelona, Valencia o Málaga, por ejemplo, que son otros polos? Pues, lo hemos pensado mucho. La razón por la que, sobre todo nos planteamos más Madrid versus Barcelona. Hay dos razones principales. La primera era que queríamos que los equipos de producto estuvieran cerca de los equipos comerciales y por todas las energías que te comentaba antes, ¿no? De los feedbacks de la alimentación para aprender en producto. Y los equipos los montamos antes en Madrid, aunque ahora es cierto que ahora tenemos equipos muy importantes en Barcelona también de desarrollo de negocio. Pero eso fue una cosa. La segunda razón, veíamos que Barcelona era un sitio donde podíamos atraer más talento, pero sobre todo más talento internacional. Barcelona es un sitio donde está casi más competido que Madrid el pelear por ingenieros, que es el recurso más difícil. Y creíamos que teníamos otros hubs en Klarna que pueden competir en ese talento más internacional con Barcelona, ¿no? Como por ejemplo nuestro hub de Estocolmo, nuestro hub de Berlín, el hub de Milán, ¿no? Entonces, con Madrid yo pensaba que podíamos optar de una forma un poco más fácil al talento español, ¿no? Pues a una persona como yo, que soy de Ciudad Real, pues tenemos un poquito más cercano Madrid, ¿no? Y yo creo que hay un poco más de facilidad de la gente de buena parte de España el moverse a Madrid que a Barcelona. Entonces, también eso fue una de las razones. Muy bien pensado. Ha salido muy bien, ¿eh? Porque esta era chunga porque dices, ¿cómo no fadar a nadie? Es que ya me lo habían preguntado. Ya lo habían preparado. Ya, para ir cerrando, Daniel, siempre me gusta una parte un pelín personal. ¿Cómo has tenido tú que crecer a nivel personal? Porque, claro, es que lo hemos hablado, ¿no? Vienes de técnico, producto, negocio, pero encima te metes como country manager en 3, 4 añitos, pasas de 0 a 180 más 500 personas que vienen. ¿Qué has tenido que cambiar? ¿Qué has tenido que hacer? ¿Cómo has tenido que evolucionar para ser capaz, ¿no? De abordar todos estos retos. Uf, esta sí que es la pregunta más difícil, ¿no? La de Barcelona y Madrid. No sé qué decirte. Yo tengo esta filosofía de empezar poquito a poco, ¿no? Ir iterando y aprendiendo y tirar para delante de ahí, ¿no? Creo que esa es la filosofía que hace que no me dé miedo tomar retos nuevos, ¿no? Y creo que es una filosofía que viene mucho de la parte de producto. Yo, a mí, la parte de mi carrera que más me ha influenciado a nivel profesional ha sido la parte de producto, ¿no? Y creo que hay una gran cantidad de similitudes en cómo construyes un producto a cómo construyes un equipo o cómo construyes un negocio. Y el tema del MVP yo lo aplico a, yo soy el friki del MVP, o sea, hasta a veces mi novia me dice, tío, ya tranquilo con el MVP, o sea, ya no lo apliques absolutamente a todo en tu vida. Pero yo creo que eso, tú creas un equipo y lo guay de un equipo es crearlo pequeñito pero funcional y poco a poco irlo creciendo. Creo que empiezas un negocio y creo lo mismo, que es importante empezar a hacer cositas, medir qué tal te funcionan y ser capaz de pivotar rápido y eso es lo que te da agilidad para tal. Entonces, para mí, el aprendizaje como Product Manager ha sido el aprendizaje que más me ha ayudado a llevar otros proyectos con éxito. Y luego una cosa que creo que ya es inherente a mí, en mi personalidad, que creo que no la he tenido que aprender, es el tema de ser curioso. Yo he sido siempre súper, súper curioso y esa curiosidad fue la que me llevó a, cuando era ingeniero y estaba metido en mi problemita pequeño, a decir, oye, ¿y qué más hay? ¿y qué más hay? Y quiero ver qué más hay. Y bueno, eso es una cualidad que creo que se puede, no tienes por qué nacer con ella, creo que se puede desarrollar. Y para mí es súper, vamos, para mí es una cosa que en mi día a día intento fomentar y en cuanto tengo oportunidad de aprender alguna cosa nueva, pues ahí estoy. Y bueno, soy gran fan también de, en general, siguiendo en esta línea, pues de leer, leo un montón. Entonces, bueno, intento ver cómo otra gente ha hecho las cosas de, no sé, libros tipo de Toyota Way o cosas así que te enseñan un poco, pues cómo grandes empresas han hecho un cambio en el paradigma de la gestión. Pues creo que, bueno, se puede aprender de, hay tanta información que se puede aprender tantas cosas que, para mí ese nivel, ese puntito de curiosidad es lo que a mí personalmente me ayuda a ir mejorando poquito a poco, ¿no? No te puedo contestar con un gran salto de, pues un día aprendí y no sé qué. No, es más como un diario de ir aprendiendo poquito a poco e ir aplicando todo lo que vas aprendiendo, pues, al día a día en el trabajo. Bendita curiosidad. Yo también creo que la gente curiosa mueve el mundo porque poco a poco van arrastrando más. Última pregunta. ¿Algún tipo de hábito que te ayude en tu día a día a mejorar o aguantar a veces la tensión, la presión? Para mí, yo nunca me he agobiado demasiado con la presión. He sido tranquilo en ese tema. O sea, es como que abordo los problemas y ya está. Y es como, bueno, lo voy a hacer lo mejor que puedo y ya está. O sea, pero no tengo una rutina para descargar tensión ni nada. A mí me gusta mucho personalmente hacer deporte y es una cosa que se la recomendaría a todo el mundo. Yo lo aprendí cuando estudiaba. O sea, yo me di cuenta un año de que yo podía, yo en bachillerato me obsesioné por sacar buenas notas. Yo he sido siempre buen estudiante. En bachillerato se me fue la pinta. En bachillerato me obsesioné con esto de las becas de excelencia, con las matrículas. Quería tener en todo dieces, ¿no? Y me volví un poco loco. Y hubo un momento que me daba cuenta que estaba estudiando, pues, cuatro horas al día, que me paraba bachillerato, es mucho. O sea, eso alguna gente lo estudia en la carrera, pero es poca. Y me di cuenta que llegué a un momento, yo había hecho un montón de deporte toda mi vida. He jugado mucho a fútbol, he jugado mucho a baloncesto, al tenis, al ping-pong, he esquiado, he hecho muchas cosas. Y me di cuenta de que mi rendimiento estaba bajando mucho. O sea, tenía que meter muchas horas para llegar a eso, a sacar una buena nota, ¿no? Y, bueno, hablando con mi padre, que es mi gran inspiración, por encima incluso de Leonardo da Vinci, mi padre me decía, Daniel, es muy importante el ejercicio físico y el estar bien físicamente para rendir mentalmente. O sea, llegado a ser un punto de plato que casi no puedes superar si no estás en condiciones tanto felices mentalmente como físicamente. Entonces, lo que intento practicar ahora es eso, es no dejar nunca el deporte porque realmente el tener el cerebro descansado y así ayuda. Y hay mogollón de estudios, soy bastante freaky también de estudiar cosas, de leer cosas del cerebro. Y hay muchos estudios, por ejemplo, que te enseñan tu nivel de aprendizaje cuando estás haciendo un deporte a la vez, es mucho mayor que cuando estás quieto. O sea, ya a ese nivel, ¿no? Entonces, para mí eso, el mantenerte activo físicamente y, bueno, y obviamente pues tener una buena salud mental, que eso radica pues eso, en tener seres queridos. Son cosas un poco obvias lo que estoy diciendo, ¿no? Creo que no estoy descubriendo a nadie de América, pero el tener una familia que te apoye, ser feliz con tus amigos, tener una comunidad y de gente pues que comparta un poco tus intereses. Pues todas esas cosas muy básicas para mí son fundamentales. Son básicas, pero muchas veces los descuidamos, imbuidos por el día a día. O sea, que estos recordatorios vienen genial, chavales, a hacer deporte, estar con los vuestros, romper un poco para luego rendir más también, es decir, para estar bien y que luego ayuda. Claro, yo creo que esto al final es un poco más de cada uno, ¿no? Luego hay gente como Elon Musk, ¿no? Que el tío trabaja, no sé si dice que trabaja 16 horas al día o no sé qué. Pues no sé, igual a él le funciona de puta madre, pero yo creo que a la mayoría nos funciona más pues tener un poco de balance. A los mortales, por lo general, necesitamos otra serie de cosas también. Exactamente. Daniel, tío, oye, muchas gracias por todo lo que has compartido. Yo creo que salen muchos learners de tu historia, de conexión entre producto, parte técnica, negocio, de cómo abordar incluso el rol de country manager en un nuevo país. Yo creo que quedan como mini masterclass. Muy chulo lo que hacéis en Klarna. Si alguien quiere contactarte o quiere contactar con Klarna, ¿a dónde tiene que ir? ¿Por dónde puede hacerlo? Yo LinkedIn lo veo mucho. O sea, si personalmente a mí me quieren contactar por LinkedIn, que lo hagan. Y yo les puedo intentar ayudar con lo que pueda. Y luego tenemos una página de careers en Klarna donde están todas las posiciones puestas por si a alguien le interesa trabajar con nosotros. Y bueno, si queréis aprender de Klarna, pues eso, klarna.com barra es. Ahí podéis encontrar información sobre nuestros productos y sobre lo que hacemos. Perfecto. Pues nada, a por esos 500 personas de producto, 500 ingenieros, a seguir petándolo, Daniel. Muchísimas gracias por todos estos aprendizajes. Muchas gracias a ti. Y a los que nos estáis escuchando, pues nada, hasta la próxima semana y un fuerte abrazo.